Emilio Pascuet en París segunda, enfrentando a Alberto Uvete, concha 2, corrijo, concha 4 de Pascu Tenis. Un partido lindo, interesante en cuanto a lo que ofrecen ambos. Un gran variabilidad de juego. Y tuvo la oportunidad en esta temporada de ser maestro en segunda y en primera. Y eligió un jugador máster de primera, aunque hoy aquí en París segunda lucha por ganarle a un viejo, conocido y durísimo jugador como lo es Alberto Uvete. Se queda corto Albert en el slice. Uvete que está jugando muy bien, sólido también, bolas bien profundas. El combo dan a Emilio por momentos. Así que el combo resultado es un partido muy intenso. Un buen control de Pascuet. Trabajo sobre el revés. Ya no hay el fondo. Buen saque y gran bola que pica sobre el fleje. Lo pone en una situación de riesgo, pero bien aprovechada. Le da un 40-15. Bien, jugada por Pascuet, cortando el slice en la boleda, abriéndolo y jugando sobre el lado que más le está cortando Alberto. Ahí se va al revés, al descanso los chicos, y nosotros dejamos la plancha 4 para circuitotenis.com en Pascuetennis. Yendo por ahí. Gracias.